Saludar los hoyos el lunes 18 de julio del año 2022 y este es el sorteo 3970 de nuestra lotería del Tolima, la lotería más social de Colombia. Estamos felices porque a partir de hoy nuestro plan de premios cambia, pero que sea nuestra gerente, la doctora Victoria Cristina González, quien nos cuente sobre este cambio aquí a través de este gran sorteo. Gerente, bienvenida. Muy buenas noches para nuestros clientes. Como ustedes saben, en la lotería del Tolima trabajamos pensando en ustedes, por eso hemos diseñado nuevas estrategias para que puedan seguir haciendo sus sueños realidad. A partir de hoy lunes 18 de julio cambiamos nuestro plan de premios y ahora pagaremos más de 3.120 millones de pesos en aproximaciones porque mejoramos los premios para quienes acierten las dos últimas cifras, las dos primeras, las tres primeras o las tres últimas de nuestro premio mayor o para quienes acierten los premios secos en otras series. Esta es la primera sorpresa del año 2022 porque estamos preparando para el mes de octubre el lanzamiento del plan de premios más grande que ha tenido la lotería del Tolima en toda su historia. Así que los invitamos a seguir apostándole a sus sueños con la lotería del Tolima que en el primer semestre de este año ya ha pagado más de 5 mil millones de pesos en premios y esperamos que ustedes sean los próximos. Gracias a quienes apoyan lo nuestro y nos ayudan a cambiar vidas. Muchísimas gracias a nuestra gerente. Bueno, pues ya lo saben, entonces nuestro plan de premios cambia y Julio llega recargado de muchos premios porque la lotería del Tolima te da más, por eso para todos nuestros compradores de billete unifraccional entran a participar por el sorteo de un espectacular Mazda 2, 0 kilómetros, la cuota inicial para una casa y un viaje para dos personas porque la lotería del Tolima premia la fidelidad de todos nuestros compradores. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche. Ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con TEC. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados en nuestra página web www.loteriadeltolima.com También en nuestras redes sociales los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos pueden encontrar como arroba lotería Tolima. Así que ya lo saben, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor de la lotería del Tolima que entrega esta noche 2 mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar su billete de lotería del Tolima en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red efectivo, en los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país. En los puntos de venta de drogas, la rebaja a nivel nacional. También siendo parte del club VIP de nuestros compradores de Lotería del Tolima. También a través de la línea telefónica domicilio en Ibagué. Llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2 mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número. 0, 7, 7, 2, de la serie número 14. Muchas gracias.